de la ciudad de Bogotá. Según la Secretaría de Minas, este año ya son cuatro los accidentes en los cuales ocho personas han perdido la vida ejerciendo actividades mineras. El más reciente se presentó en la tarde del jueves 19 de abril a siete horas del casco urbano de Anorí y cobró cinco vidas, entre ellas la de una mujer en el lugar. Un menor resultó herido. Al parecer estas personas realizaban labores de minería en aluvión y una retroexcavadora que estaba con ellos hizo un movimiento que desestabilizó el talud provocando este incidente. En la actualidad Antioquia con mil cuatrocientas minas legales y un número indeterminado de socavones informales es el departamento que más accidentes de este tipo registra. Lo que nos preocupa desde la gobernación de Antioquia es que esta minería informal, esta minería ancestral no tenga los cuidados de seguridad para cuidar tanto la vida suya como de sus familias y también el tema ambiental que nos preocupa enormemente. Por ser una mina a cielo abierto y de subsistencia, debe ser el municipio de Anorí la entidad que se encargue de cumplir procesos de seguimiento y sancionatorios para esa mina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!